Hola, soy el Dr. Tonatiuh Ávila, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Debido a la pandemia por COVID-19, muchos países en el mundo han implementado la medida del aislamiento domiciliario para disminuir la propagación del virus. En el estado de Jalisco, la estrategia Quédate en Casa ha permitido que el número de contagios y muertes sea menor. Es importante considerar que el aislamiento domiciliario puede ocasionar desacondicionamiento físico y generar efectos como disminución de la capacidad aeróbica y pérdida de la fuerza muscular. Por lo anterior, es importante que aún en casa realices un programa de ejercicios como el que a continuación te explicaremos para que te mantengas saludable. El ejercicio cardiovascular es de suma importancia ya que ayuda a reducir el desacondicionamiento físico así como a prevenir enfermedades cardiovasculares. Iniciaremos con un ejercicio sencillo como es la caminata estática. Esta la realizaremos en nuestro mismo lugar. Si quisiéramos aumentar la intensidad, podemos incrementar la velocidad de la misma. Este ejercicio lo realizaremos durante un minuto. Lo alternaremos con un ejercicio como es la marcha lateral y esta la realizaremos con una elevación de brazos. De igual manera durante un minuto. Entonces alternamos estos dos ejercicios hasta llegar a los 10 minutos en total. Durante el aislamiento puedes perder flexibilidad, por eso te sugerimos realizar los siguientes ejercicios de estiramiento. Cada uno de ellos debe durar 10 segundos, dejando 10 segundos de descanso y repetirlo en 3 ocasiones. Inicia levantando los brazos al mismo tiempo, tratando de tocar el techo con tus dedos. Después entrelaza tus dedos e inclínate hacia la derecha. Regresa al centro e inclínate hacia la izquierda. Baja los brazos a nivel de los hombros. Con tu mano izquierda tomas el codo derecho y estiras. Esto lo haces de ambos lados. Para estirar las piernas te colocas frente a la pared. Lleva la punta de tu pierna derecha hacia adelante. Dobla la rodilla. Coloca tus manos sobre la pared y mantén la pierna izquierda estirada. Repite el ejercicio del otro lado. El desacondicionamiento físico genera una pérdida de masa muscular, por lo que te recomendamos realizar estos 5 ejercicios de fortalecimiento. 1. Estando de pie eleva tus brazos hasta la altura de los hombros manteniendo tus codos extendidos. 2. Sin despegar los brazos del cuerpo dobla y estira tus codos. Puedes agregar peso con el uso de polainas, mancuernas o incluso una botella de agua. 3. Realiza una tijera con tus piernas extendiéndolas de manera lateral. 4. Realiza sentadillas auxiliándote de una silla para una mayor seguridad. Por último, realiza un bombeo parándote de puntas en tu mismo lugar. Recuerda hacer estos ejercicios 3 series de 10 repeticiones. El entrenamiento del equilibrio ayuda en la prevención de caídas, esto en especial en adultos mayores, por lo que iniciaremos parándonos en un solo pie durante 10 segundos. Esto realízalo cerca de la pared por si pierdes el equilibrio puedas sostenerte. Después realízalo del otro lado otros 10 segundos y repítelo tres veces. El siguiente ejercicio consta de realizar marcha de talones. De igual manera, hazlo cerca de la pared para tener mayor seguridad. El patrón de respiración diafragmática disminuye el esfuerzo al respirar, facilita que el oxígeno se aproveche mejor y puede disminuir la presión arterial. Para realizar este ejercicio, acuéstate boca arriba. Coloca una de tus manos sobre tu abdomen. Toma el aire por la nariz tratando de sentir que tu abdomen se infle. Mantén el aire durante tres segundos. Después, expulsalo lentamente por la boca frunciendo los labios. Repítelo en cinco ocasiones. Este punto del programa lo puedes realizar tres veces al día. Estos ejercicios pueden estar contraindicados en personas con historia de infarto al corazón, enfermedades pulmonares severas, hospitalizaciones recientes, vértigo o fractura en alguna de las extremidades. Recuerda que nuestra salud es responsabilidad de todos. Protégete y protege a los demás. ¡Quédate en casa!